Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Kingdom Rush Frontier. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, después del descenso oscuro, ¿vale? Y hoy vamos a probar otro personaje nuevo, ¿vale? Otro héroe nuevo que va a ser Dante. Y nos vamos al abismo de Cumbre Candente. Finalmente, la batalla final contra Lord Malagar y su fuerza es inminente. El ritual oscuro para liberar a su malvado amo está en marcha. General, el destino de nuestro mundo está en tus manos. Hemos viajado por tierra olvidada, muy lejos de nuestra frontera, en el más peligroso de los viajes. Es solo gracias a tu actitud ejemplar y estrategias excepcionales que hemos llegado hasta aquí. Solo tú puedes terminar esta misión y derrotar al enemigo. Por linirea. Muy bien. Vamos al lío. Por fin. Hostias. Despierta. Hostias. Hostias, este cabrón. Me alegra que llegara tan lejos. Pues serás testigo de la liberación de un dios. Qué guapo tú. A ver, hostia, a ver. A ver. No soy cocinero, pero sé lo que me gusta. Pues vale. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Vamos a poner en medio dos nigromantes para hacer un apelotonamiento de esqueletos ahí. Tenemos. Vamos a hacer asesino y templario o todo templario. Ya veremos. Dos dobles terremotos al lado de los nigromantes para tener control máximo de toda esa, de la zona central y de los laterales. Vale. Vamos, lío. Los huecos que quedan son todos huecos para poner magos, así que lo podés hacer. Sí. Ya. Hostia, qué personaje más guapo, ¿no? Vaya, hombre. Ya se me ha cruzado uno, tío. Vamos a ver. Yo creo que eso hay. Pues no pasa nada. Tengo esto si hiciera falta, ¿vale? Vale. Vale. A ver, chavales. Vale. Vale. No pasa nada, no pasa nada chavales. Tengo que tener soldados más o menos para aguantar un poco, que si no vaya rango. Vaya hombre, a ver chavales, llevamos nada y menos. Vamos a ver, vamos a empezarlo de nuevo sin problema. Vale, hemos dicho mago. Vale, vamos a ver. Que cara de Wanaku, a mi no me diga eso. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale. 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 Vale, estamos bien. El trabucazo tú. A ver. Vale. Vale, perfecto. A ver. Vale. 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 perfecto vamos a ver a ver como hacemos esto el rey lagarto ah, muy bien encima tonto vale 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 bueno mal bien salam perfecto con esto nos recuperamos un poco dios mío hay que estar aquí a todo a mover una vez también te digo que es normal no pero joder a ver y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a pararlo todo lo que podamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Perfetto! ¡Vale, hombre! ¡Vale! 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 ¡Esto ya! ¿Cómo que bardo tonto, payaso? ¡A mí no me insultes! ¡Vale! ¡Vale, chavales! Con esto conseguiremos el control total de la oleada, ¿vale? Es lo que buscamos Quitamos fuego otra vez, vale, bien ¡Vale! 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 No me puedo permitir esto, a ver ¡Vale! 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 ¡Perfetto! ¡Vale! 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 vale. Muy bien. A ver chavales. 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 Muy bien. Un poco más de oro necesito. A ver chavales. A ver chavales. A ver chavales. A ver chavales. Cuidado con este tío. Ok. Ok. A ver chavales. A ver chavales. A ver chavales. Bien. 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 mía ha costado ha costado miren se mueve, está vivo, está vivo hostia vamos, ayúdeme por favor, sí toma por culo, patético muy bien ahora consumiré este mundo a ver si es verdad me lo hago mixto vale, al máximo exacto sí, sí, tú quedate ahí está muerto no me digas que esto revive ahora lo sabía, Dios es que se veía venir a que tiene varias ¿estás diciéndomelo en serio? no, 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 no eso no me ha jodido un mecha, hermano hijo de puta no me lo puedo creer hermano, ¿en serio? sí invencible mis huevos 33 vamos a ver no vaya pedazo de jefe victoria vaya pedazo de jefe madre mía unos genios es que son increíbles toda esta gente de verdad todo no hay no hay ninguno que digas tú hostia este no, no no lo hay vale ojo ah vale se ha abierto esto este y este puerto tortuga ah bueno estos son los niveles de élite ¿no? hueso burgo a ver me extraña mucho que no haya aquí en la jungla pero bueno vamos a mejorar este tío que me ha gustado mucho perfecto a ver que hacemos por aquí pues chavales ya estaría no hemos completado la campaña de kingdom rush frontier vale ahora nos quedan los niveles de élite y hacernos el heroico el desafío de hierro vale muchísimas gracias a todos cuidado mucho increíble la campaña la verdad hasta luego